bienvenidos a este canal de youtube suscríbete a este canal activa la campanita para que pueda ser uno de los ganadores de los 100 dólares que vamos a estar dando por este canal también te quiero invitar a que si tú quieres estar informado de todo de todo lo que tenga que ver con madison anderson con pepe gámez y lo que esté ocurriendo con ellos únete al grupo que hemos creado de facebook donde allí vas a estar informado de todo vamos a subir todo antes de subirlo por este canal de youtube famosos bastey tv miren en esta ocasión quiero mandarle un mensajito a la doctora o psicóloga como ellas quieran que la llamen y sis cejas no te dejes llevar de los youtubers malignos maliciosos envidiosos de los youtubers que quieran hacerte quedar mal y que todo el odio que los seguidores y la persona les tienen a él pase hacia donde ti ten mucho cuidados con ten mucho cuidado con quien te juntas porque dime con quién andas y te diré quién eres no dejes que te que te inviten a los en vivo a dar tu opinión y a presentar lo profesional que tú eres y no dejes que te inviten para ello computarte y hacerte ver como una cualquiera y no como una profesional que tú eres porque yo sé que tú eres muy profesional pero estás demostrando lo contrario te estás dejando llevar por esos youtubers que lo que quieren es la información darla mal y desinformar y llenar la mente y los corazones del ser humano de odio con unos análisis que no sean de que lo sacan en realidad porque que le crea a él esos análisis que hace ese youtuber que nada más para hablando mal de pepe gámez y de madison anderson y diciendo que pepe gámez es un narcisista el que le crea ese youtuber está más loco que él déjame decirte todo el que está aquí ahora mirando este vídeo y cree lo que ese youtuber dice usted está más loco que él y me disculpa porque está bien si él hace análisis que tú dices guau si es verdad lo que él dice es diferente a que todo lo que quiera decir sea una basura sea mentira eso es lo que sucede ahora bien cuando yo vi y si cejas que tú entraste a ese en vivo que estaba haciendo ese youtuber yo dije por fin llegó una profesional con talento con inteligencia amable una mujer que le va a decir las cosas como son a ese youtuber y no se va a dejar influenciar por lo que quiera que ella diga y te quiero decir ten mucho cuidado isis a los youtubers que tú vas a los programas a los canales de youtube que tú vas hay cosas que no son necesarias todas las ofertas y todas las invitaciones no se aceptan no se toman porque si ese youtuber tiene problema de que estaba enamorado de pepe games y ahora siente odio hacia él porque está con madison anderson si ese youtuber es un envidioso un recoroso que porque pepe games y madison no lo quisieron felicitar el día de su aniversario él quiere venir con que ellos los dos son unos sin talento de que madison antes era bellísima ahora está feísima que eso es mentira madison siempre ha sido bella y sigue bella aún como salga en los vídeos ahora bien si tú quieres decir que pepe games es un narcisista por tu opinión porque él no te felicitó porque tú le ha pedido tú le tú le has escrito por cha y él no te ha respondido porque tú estabas enamorado de pepe games y hoy en día pepe games no te hace caso esos son otros 500 tú no debes hablar mal de él por eso no no debes y cuando vi a isis en ese en vivo que vi como ese youtuber la fue llevando y la fue llevando por su camino dije wow lamentablemente que no vale la pena escuchar este en vivo no vale la pena yo lo estaba escuchando porque quería quería venir aquí y hablar y defender a nuestro pepe y a nuestra madison porque le voy a decir algo el día que pepe haga algo mal que madison haga algo mal yo se lo voy a decir por este canal porque este canal no es para apoyarlo nada más pero por ahora yo veo una pareja que se aman y se quieren y yo creo que tú isis como profesional tenías que verte neutra y te fuiste por el camino dije que pepe es un narcisista es que tú no lo conoces tú nunca lo has visto a él queriendo imponer en madison cosas no tú nunca lo has visto a él así ustedes no viven con él ustedes no se levantan con él no se desayunan con él no salen con él no hacen nada con él para decir todas las cosas que ustedes quieran decir se vieron dos dos faltas de respeto dos personas que estaban hablando cosas sin sentido allí en ese vivo que hicieron ya no queremos saber de ti tampoco Isis no queremos respetamos tu opinión respetamos la del loco también la de youtube es el loco pero no hay necesidad de estar diciendo las cosas como como no son no hay necesidad de eso hay necesidad de como profesional tú decir las cosas como son porque para mí que tú no eres nada de lo que dijeron tú no eres ni doctora ni psicóloga tú no eres nada porque no sabes analizar los temas te dejas llevar por lo que te dice otro realmente yo te vi como que tú no querías pero te dejaste llevar entonces lo que te quiero decir es que ten cuidado ten cuidado esta te la vamos a dejar pasar pero por favor Isis no sigas en eso no callas en esos juegos porque verdaderamente no sé si eres profesional o no ya a esas alturas creo que lo que estudiaste te entró por aquí y te salió por este oído verdaderamente y creo que hacer este video no valía la pena pero tenía que hacerlo porque no voy a dejar que el loco el youtuber el diabólico que eso es lo que lee porque se pone unos cachos que no lo para nadie que diga cristiano usted no es cristiano o nada no vengan sucia el evangelio no lo vengan sucia con esos cachos que tú te pones y con tu forma de hablar tu forma de vestirte y todo sabemos lo que tú eres y Dios no va de acuerdo con eso hay una ciudad que se llama Sodoma y Gomorra que Dios la destruyó por su perversidad y tú sabes por qué entonces si tú eres de ahí te lo respetamos está bien no hay problema pero no quieras decir que tú eres de cristiano porque ahí es donde tú llenas la gente de odio ese youtuber lo que destila es odio suscríbete a este canal activa la campanita y nos vemos en un próximo video esto fue famoso Bass Day TV nos vemos en un próximo video at all